Cada uno tiene que hacer una evaluación de riesgo dependiendo de la actividad que vaya a hacer para saber si se está exponiendo, qué riesgo puede asumir y si es una población que tiene enfermedades crónicas, enfermedades debilitantes, si no está vacunada, esta es la población que más le hacemos el llamado a que se aplique, a que se ponga la mascarilla. Debe de usarla porque se tiene que cuidar él, es el autocuidado, es el qué voy a hacer yo por mi salud, qué voy a hacer yo por mi cuerpo para evitar o poner una barrera para reducir el riesgo de que yo me pueda infectar. Caja de Seguro Social 2023, Año de Resultados.